Bueno, la primera noticia que vamos a comentar tiene que ver con las declaraciones contrastantes hoy día de Pedro Pablo Cuchingi. Una cosa dijo en Puno, otra cosa dijo en Madre de Dios acerca del mismo tema. En Puno dijo que a él no le preocupa que existe un poco de contrabando. ¿A quién le preocupa eso? dijo. Y horas más tarde en Madre de Dios dijo que sí, que él estaba en contra del contrabando y que el tema, por supuesto, que lo preocupaba. Vamos a escuchar lo que dijo y cómo lo dijo el presidente Cuchingi. Quiero que Puno sea próspero, próspero. A mí, francamente, no me preocupa que haya un poquito de contrabando. ¿A qué importa eso? Pero claro, el ministro de Economía va a estar molesto con lo que acabo de decir. Horas más tarde, Madre de Dios dijo, a todos nos importa el contrabando. Lo que yo estoy tratando de decir es que si tenemos impuestos muy altos en el Perú, entonces aparecen sistemas contra eso. Pero bueno, queda la imagen de que dijo, a, no a, así es. Ustedes están gastando el crédito en pasadas, más o menos, ¿no? Porque ¿a qué vienen estas expresiones, digamos, que tienen que pasar bajo la apariencia de bromas o ligerezas tan frecuentes? Yo no sé por qué estoy, soy piña, siempre acepto venir aquí al programa cuando... No, es al revés. Así como van las cosas todos los días. Exacto. Es algo... Y con Sencilla todavía, con ese rojo pasión que... Es al revés. Son tantas las veces que el señor Cuchingi lamentablemente dice una cosa y luego dice otra, que cada vez que tenemos acá sentado a un representante peruanos por el cambio, sucede algo así. No quiere decir que dejen de venir, por favor. No. Lo que hay que decirle al presidente creo es que mida sus palabras, ¿o no? Lo que pasa es que el tema impuno, el tema del contrabando impuno, es el problema, es el gran contrabando que hay ahí, ¿no? Es el... Estas culebras que le llaman de 100, 200 camiones que pasan por la aduana de una manera impune, y que eso sí le hace daño a la industria nacional. O sea, lo que hace una señora metiendo cosas que no debería meter en su maleta y pasarla por el puesto de motelizo no está bien. Pero ese no es el problema. El problema es el gran contrabando. Y eso es un poco lo que quiso referirse al presidente, ¿no? O sea, el contrabando chiquito no importa. ¿No es un delito? ¿El grande o el chiquito también? El gran problema es el contrabando grande. Esas 100, 200 camiones, porque hay una gran corrupción que ahí tienen que... La gente en los puestos de control simplemente se vuelven ciegos y sordos y dejan pasar una cantidad de camiones impresionantes. Eso tiene que parar. Eso es inaceptable en una sociedad. Él mismo ha rectificado que el contrabando está mal en todo sentido. Pero ese gran contrabando es inaceptable. ¿Qué dice Cecilia Chacón? Bueno, yo me pregunto si tampoco le molestaría un poquito de corrupción o un poquito de delincuencia. Total es poquito, ¿no? Un pequeño, solamente robar un celular, solamente cometer un delito, etc. Yo creo que las leyes están para algo y efectivamente hay que diferenciar entre el gran contrabando, que es verdad que vienen en camiones inmensos, en muchísimos camiones, pero también hay el contrabando que no creo que sea pequeño, es más bien de hormiga, ¿no? Porque van pasando, van pasando, van pasando. Y últimamente el presidente Kuczynski da declaraciones que tienen que o traducir o que explicar otras personas, o él mismo, como en este caso. La informalidad en estos momentos es el 70%. Hay un déficit fiscal superior al 4%. Y de alguna manera yo creo que, ¿cómo vamos a formalizar el país si estamos fomentando o estamos de alguna manera avalando el contrabando, sea grande o pequeño? Yo creo que el señor Kuczynski debe de preparar mejor sus discursos, ¿no? Para que después no tenga que aclararnos y que no cree esta confusión en la población. Por un lado, nos dice que quiere reducir el 1% del IGB porque quiere más formalización, más formalidad dentro del país que está preocupado por la informalidad, que está preocupado porque no nos olvidemos del déficit fiscal. Es decir, cada vez hay menos gente que paga impuestos, cada vez el Estado tiene menos dinero para hacer obras. Por un lado dice que quiere darles a todos agua, electricidad, desagüe. Pero por otro lado, les está diciendo sigan contrabandeando y por lo tanto denle menos plata al Estado a través de impuestos. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo lamento que se haga este tipo de comentarios cada vez más frecuentes. Y esperemos, ¿no? Esperemos que aclare sus cosas.